Y eleva el pensamiento a las alturas Y por la fe toca a Jesús Mas para eso es preciso romper la multitud Tu sanidad hoy sucederá Cuanto tiempo has esperado No te detengas Con solo un toque el puede curar El destino de tu vida y tu historia Jesús el Hijo de la fiesta pasando aquí Con solo el borde de su manto te puede curar Pues hay virtud y hay unción Toca ahora extiende tu mano El pueblo poderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí Rompé la multitud y tójale ahora Virtud en sangre Todo poderoso está aquí Su presencia ya se siente aquí Rompé la multitud y tójale ahora No te puede curar Un cierto día una mujer Ya no tenía esperanza Ella lloraba Oyo hablar del nombre de Jesús Ese nombre poderoso que curaba La esperanza la esperanza La esperanza a ella volvió La esperanza la esperanza Con solo el borde de su manto te puede curar Pues hay virtud y hay unción Toca ahora extiende tu mano El pueblo poderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí Rompé la multitud y tójale ahora Virtud en sangre Virtud en sangre Virtud en sangre El pueblo poderoso está aquí Su presencia ya se siente aquí Extiende tu mano y tójale ahora Él te puede curar Él te puede curar El pueblo poderoso está aquí Cristo ya está pasando aquí Cristo ya está pasando aquí Rompé la multitud y tójale ahora Virtud en sangre El pueblo poderoso está aquí Su presencia ya se siente aquí Extiende tu mano y tójale ahora Él te puede curar Él te puede curar Él te puede curar Aleluya Aplausos Aplausos Gracias.